Resistimos por nuestras culturas, resistimos por nuestras tradiciones. Los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos costeños resistimos desde la soberanía, territorio, el uso de la lengua materna, los modelos de la educación y la salud propia. Nuestras vidas y territorios, nuestras luchas y victorias son nuestras, porque defender el derecho a la identidad es defender el derecho a la dignidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.